hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y hace algunos días publiqué un vídeo en el cual comentaba la quiebra de la compañía de alquiler de vehículos hertz que es uno de los mayores operadores en este sector han sido fuertemente afectados por el coronavirus por la cuarentena y por el abrupto parón económico lo cual prácticamente redujo sus niveles de facturación a cero y claro si tú tienes una elevada deuda y tu facturación se aproxima a cero pues estás en dificultades y eso es lo que le ha ocurrido a hertz lo que vamos a comentar es como uno de los más legendarios inversionistas de wall street quedó atrapado con acciones de hertz y perdió nada más y nada menos que la cantidad de 2 mil millones de dólares quiero contar esta historia para que todos los que estamos interesados en invertir en aprender a invertir en aprender a hacer trading comprendamos que incluso las personas con mayor experiencia que incluso las personas más exitosas en este negocio pueden cometer errores de criterio y pueden cometer errores al momento de tomar decisiones respecto de sus inversiones y este personaje importante de wall street que perdió 2 mil millones de dólares en sus inversiones con hearts es nada más y nada menos que car y can uno de los inversionistas y traders más exitosos de todos los tiempos de quien hace muy poco tiempo aquí en invertir aprendiendo contamos su biografía no me demoro más voy a contar cómo fue que car y can quedó atrapado con acciones de hearts como fue posible que perdiera 2 mil millones de dólares y que está hasta el final porque en las reflexiones creo que nada mejor que aprender de los errores ajenos que hasta el final porque las conclusiones serán bien interesantes su biografía también la compartimos aquí en invertir aprendiendo hace apenas algunos meses el hecho es que car y can creyó en la compañía hertz casi hasta el final y esto le ha costado una pérdida de 2 mil millones de dólares y can fue el mayor accionista de hertz que se declaró en bancarrota tan pronto como el anterior mes de mayo este inversionista que es conocido como un gran activista es decir es un inversionista y después de comprar una gran participación se involucra en la gestión de las compañías cuyas acciones acaba de comprar estas participaciones las comenzó a comprar en el año 2014 y las mantuvo hasta principios de marzo de este año 2020 incluso siguió comprando acciones de hearts después de que era bastante claro de que los negocios de ocio de parques de atracciones de cruceros y de vuelos de aviones pero también el negocio del killer de autos serían fuertemente afectados por el coronavirus pero a pesar de esto car y can compraría 11,4 millones de acciones adicionales estas por un valor de 84,8 millones de dólares y realizaría estas compras entre el 10 y el 12 de marzo algunas de las peores fechas en algunos de los peores momentos de pánico de esta caída brutal que nos ofrecieron los mercados pero esa inversión final de apenas 85 millones de dólares era para aumentar su participación desde el 26 por ciento hasta el 39 por ciento de las acciones totales en circulación de hertz lo que lo convertiría en el principal accionista de la compañía y llevaría el tamaño de su inversión hasta los 2,3 mil millones de dólares se ha conocido que esa participación se vendería por apenas centavos de dólar alcanzando incluso mínimos de 72 centavos por acción para un total producto de esta venta de 39,8 millones de dólares qué quiere decir esto que su inversión total en hertz pasaría de los 2,3 mil millones de dólares hasta casi los 40 millones de dólares es una pérdida catastrófica dijo de can en el comunicado que debió entregar a la sec ha sido un inversor y partidario de hertz desde el año 2014 desafortunadamente debido al kobe 19 se ha producido una extrema y rápida disminución en los viajes y hertz ha encontrado grandes dificultades financieras para superar esta catástrofe y dijo también que apoyaba a hertz en su decisión de declararse en bancarrota pero y can tenía pocas razones para aferrarse a estas acciones ya que si sus compras principales se comenzaron a realizar en el año 2014 seguramente se realizaron entre los 45 dólares tal como se observa en este gráfico entre los 45 dólares y los 20 dólares y las compras vámonos este es un gráfico semanal vámonos a un gráfico diario las compras que realizó entre el 10 y el 12 de marzo justo por aquí esas compras tuvieron que haberse realizado entre los 8 y los 7 dólares por acción y recordemos que hertz en las últimas cotizaciones estuvieron entre los 47 centavos de dólar y su precio actual de 87 88 centavos de dólar acciones compradas a 45 40 35 o 30 dólares finalmente fueron vendidas entre los 70 y los 80 centavos de dólar y can tenía entonces pocas razones para aferrarse a estas acciones ya que los accionistas son generalmente eliminados durante los procesos de bancarrota durante el proceso de bancarrota los accionistas se encuentran justo al final de una larga fila de personas que quieren cobrar su dinero empleados proveedores y bancos la decisión de vender por lo tanto no le fue difícil decía lo siguiente ayer vendí mi posición de renta variable con una pérdida significativa pero esto no significa que no siga teniendo fe en el futuro de hertz creo que basándose en un plan de reorganización que incluye nuevo capital hertz volverá a convertirse en una gran compañía tengo la intención de seguir de cerca la reorganización de esta empresa y espero valorar diferentes oportunidades para apoyarla en el futuro hertz se había dividido en dos compañías en junio de 2016 el primero el negocio del alquiler de automóviles y el segundo el negocio que maneja el alquiler de equipos este con el nombre heart holdings y can todavía posee el 15% de esta última compañía una separación por valor de 132 millones de dólares después de que las dos compañías se separaron y can continuó invirtiendo en hertz la parte que alquila automóviles y sólo vendió algunas de estas acciones en marzo del año pasado por un poco menos de 100 millones de dólares por su participación y can había colocado a tres miembros de su confianza en la junta directiva de hertz también había desempeñado un papel fundamental en la puerta giratoria de altos ejecutivos de hertz que involucraban a tres nuevos directores ejecutivos nombrados durante sus seis años de propiedad el cambio más reciente se produjo justo una semana antes de presentarse a bancarrotas y justo antes de esa presentación la junta aprobaría 16 millones en bonos de retención para 340 altos ejecutivos de la compañía esta compensación tendrían que devolverla sólo si dejan la empresa antes de la próxima primavera el hecho es que aquí la clave es que incluso los grandes inversionistas los legendarios inversionistas tienen errores de criterios en este caso gravísimos como fue la situación que acabamos de comentar con carl y can y también por ejemplo errores de criterio en el caso de warren buffett y su compra de aerolíneas como southwest american airlines y delta airlines los buenos inversionistas también se equivocan como lo acabamos de comentar carl y can es aquel tipo de inversionistas de estos grandes inversionistas de estos denominados tiburones de wall street que se auto denominan o a quien se les denomina como activistas es decir ellos comienzan a invertir y a invertir en una compañía hasta llegar a un porcentaje de participación que les permita tener asientos en la junta directiva y a partir de allí poder comenzar a influir en la forma que se gestiona en la empresa en la forma en la que opera o cuáles son los nichos de mercado que se atacan también puede hacer activismo para reducir los costos o para impulsar una fusión una compra o una adquisición o para empujar o impulsar todo tipo de acciones que tienen como objetivo aumentar el valor de la compañía y por supuesto que esto se traduzca en una mayor o en una mejor valoración del precio de sus acciones en el mercado esto ya lo ha hecho carl y can durante los últimos 40 años en casos conocidos como erbalife o incluso en compañías gigantescas como apple computers pero también podría mencionar muchísimas otras el hecho es que en esta oportunidad a carl y can las cosas no le salieron bastante bien comenzó a invertir de manera fuerte a partir del año 2014 ya tenía personas en la junta directiva es decir ya tenía influencia y llega el coronavirus y mata esta empresa y de hecho como ya lo acabé de mencionar durante la historia entre creo que el 10 y el 12 de marzo hizo una inversión adicional de aproximadamente 80 millones de dólares comprando más acciones de hertz para que unas semanas después de esta compañía al verse en dificultades se declara en bancarrota y él se viese obligado a vender todas sus acciones acciones que fueron compradas a 45 dólares a 40 dólares a 30 dólares a 20 dólares y las últimas acciones creo que las compró entre 7 y 75 dólares las tuvo que vender a 70 centavos de dólar de aproximadamente dos mil 40 millones de dólares lo único que pudo rescatar fueron 40 millones de dólares para mí la principal reflexión es la siguiente pero por más reflexiones que aquí hagamos ninguno de nosotros creo que es difícil es casi imposible que nos salvemos de en algún momento vivir alguno de estos procesos o tener que sufrir alguna toma de decisiones que sea tan desventajosa o que sea tan equivocada sin embargo sí que se pueden sacar algunas conclusiones observen que ya lo vimos en la gráfica de hertz pero es que los números del negocio ya venían deteriorándose ya venían en decadencia venían cada vez a peor porque porque es en un sector muy competido está en un sector muy fragmentado que es el sector de alquiler de vehículos y como es un sector muy competido y muy fragmentado la manera en la que se compite en ese sector es a través de precios es decir reduciendo los márgenes entonces hertz es una compañía que poco a poco iba reduciendo sus márgenes de beneficios al mismo tiempo que aumentaba su nivel de apalancamiento y esto es lo que al final cuando llega el coronavirus que es un cisne negro es algo imprevisto no están en los planes de nadie llega el coronavirus y reduce su facturación a prácticamente nada a cero claro tienes una mala posición financiera producto de una mala posición dentro del negocio o dentro del sector y llega un cisne negro de estos y te da la patadita y te saca del negocio eso es lo que le ocurrió a hertz y aquí siempre se me vienen frases como las de warren buffett es mala idea invertir en malos negocios los malos negocios a largo plazo siempre se convierten en malas inversiones para que invertir en malos negocios existiendo negocios o compañías estupendas que no tienen problemas financieros que son líderes de su sector que tienen incluso posiciones monopólicas oligopólicas que no tienen que competir con precio que se han adueñado de una parcela importante de la mente del consumidor es decir tienen un branding muy potente y aquí podría mencionar un montón de etcétera que son positivos para nosotros los inversionistas entonces para qué invertir en malos negocios nuestro real desafío como inversionistas debería ser encontrar buenos negocios y a partir de allí ser pacientes para identificar los buenos precios o aquellos precios que sean atractivos o justos para nosotros creo que esa es la principal idea esto le ocurrió a cal y camilo podría haber ocurrido a cualquiera de nosotros pero la realidad es que hertz ya era un mal negocio la realidad es que los números ya eran malos la realidad es que no pagaba dividendos de la realidad es que tenía un elevado endeudamiento y la realidad es que tenía que competir canibalizando su propio margen de beneficio solamente para seguir existiendo espero que este vídeo haya sido de interés para todos ustedes si es así compártelo en tus redes sociales suscríbete a nuestro canal y déjanos un pulgar arriba porque es la única forma que tenemos para saber de que lo estamos haciendo bien y de que estamos transmitiendo un conocimiento de calidad y que te aporta valor muchas personas me lo preguntan acerca de cuál es nuestro mejor seminario desde mi punto de vista y mi respuesta es todos nuestros seminarios son fantásticos es mi opinión pero creo que el más completo es el seminario cómo invertir en bolsa para no expertos si alguien quiere conocer este negocio partiendo desde cero o teniendo ya experiencia o conociendo algunos principios pero los resultados todavía no le acompañan y sugerencias que realiza el seminario de inversiones para no expertos aprenderás análisis técnico análisis gráfico análisis fundamental aprenderás cómo gestionar los riesgos como calcular el tamaño de las posiciones como tomar beneficios como controlar tus emociones como construir criterio como pulir el carácter de una manera que te permita ejecutar un negocio sin sufrimiento te dejo un link aquí debajo con el seminario para no expertos revísalo y si te apuntas nos vemos en los entrenamientos hasta pronto un saludo